Lía con tu pelo un edredón de terciopelo que me pueda guarecer si me encuentra en cueros el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías telarañas que enmarañan mi razón que te quiero mucho y es sin ton y son. Lías cada día con el día posterior y entre día y día Lía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lías tus miradas a mi falda por debajo de mi espalda digo yo que mejor que el ojo pongas la intención No te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Lías cigarrillos de cariño y sin papel Para que los fume dentro de tu piel Lías la cruz de cariño y sin ton y día Lías la cruzeta de esta pobre marioneta Y entre el lío y el lío lía, lía con tus brazos Un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus brazos un nudo de dos lazos Que me ate a tu pecho, amor Lía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón Lía con tus brazos Lía con tus brazos Lía con tus brazos